Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Aquí las tengo en otra tienda diferente. Hoy estamos en la tienda de Walgreens, Milagro. Es que esta tienda la verdad no me gusta, pero hay una buena promoción, hay muchas ofertas en dulces y ahorita lo que estoy tratando de juntar son dulces. Así que hoy entré a esta tienda, así que déjenles enseño las ofertas que yo agarré. Como pueden ver aquí en mi tienda casi no había mucho chocolate. Lo que sí había eran estos Baby Roos. Están a compra uno y el otro te sale gratis con precio de $4.99. También califican, y como pueden ver aquí no hay, son los Butterfingers y los chocolates Crunch. Así que yo voy a agarrar cuatro de estas bolsas. Como les digo, están a precio $4.99. Compra una y la otra te sale gratis, así que nada más voy a pagar lo de dos. Y como pueden ver aquí, esta semana están en promoción los productos Snuggle y los productos All. Están a precio de $2.99. Yo voy a agarrar este suavitel y voy a agarrar también una caja de toallitas para la secadora. Como pueden ver aquí, hay cupón de $1.50 que voy a usar para los dos. También hay un cupón digital, pero yo tenía cupones de papel y dije más segura es usar el cupón digital. Y como pueden ver aquí, también las bolitas del jabón All y el detergente All también califica, pero a mí me gusta más el producto Snuggle. Y como pueden ver aquí, también estaban las bolitas, pero en mi tienda ya no había. Así que yo agarré lo de dos productos Snuggles, las toallitas de la secadora y el suavitel líquido. Y como pueden ver aquí en mi carrito, tengo estas dos bolsas anaranjadas de chocolates y las dos bolsas moradas. Esta semana también están en compra uno y el otro te va a salir gratis y están a dos por $7. Así que por esas cuatro bolsas voy a pagar $7 por dos y las otras dos me van a salir gratis. Así que a mí la aplicación de Walgreens me dio un cupón que cuando gastaba lo de $20 me regresaban $5 en Walgreens Cash. Así que yo agarré esta compra porque la quería hacer toda junta. Los KitKats, como les dije, y los Reese's están a dos por siete. Compra uno y el otro gratis. Y los Baby Brews también están a precio $4.99. Compras uno y el otro te sale gratis. Así que por dos bolsas voy a pagarlo de $9.98 y las otras dos me salen gratis. Y el suavita, el Snuggle y las toallitas de la secadora están a precio $2.99. Por los dos se me va a hacer un total de $5.98. Voy a usar los dos cupones manufactureros que tengo de papel que les había enseñado. Así que $7 de las cuatro bolsas de chocolate más $9.98 de las otras cuatro bolsas de chocolate más los $5.98 de los productos Snuggles. Se va a hacer un total de $22.96. Allí yo ya califico para el cupón que me regresa a $5 mi compra de $20. Pero voy a descontar los dos cupones manufactureros de $1.50 de los productos Snuggles. Así que a mí me va a tocar a pagar lo de $19.96. Pero yo había visto un video de ahorrando con Norma que te regresa lo de $2.50 por comprar los chocolates Baby Roots. Como les dije también califican los Butterfingers y los Crunch. Así que me van a regresar $2.50 de eso y me van a regresar lo de $5 en Walgreens Cash porque gasté $20. Así que yo pagué lo de $19.96 pero me regresaron lo de $2.50 y me regresaron lo de $5 en Walgreens Cash. A mí me sale esta compra en $12.46 o tan solo $1.24 por los 10 productos. Así que aquí también les estoy enseñando que la máquina de las Catalinas también me dio esta Catalina. Y aquí está la Catalina de $2.50 que me dio por comprar los chocolates Baby Roots. Así que ojalá les gustó este video. No se olviden de suscribirse y los veré en otro video. Adiós.